Freezer es un personaje que ha demostrado un gran poder, y no lo decimos únicamente por lo ocurrido en el último capítulo del manga de Super, sino realmente desde su primera aparición, ya que fue un villano que se caracterizó por manejar niveles de poder increíblemente grandes, comparado con los demás personajes. Obviamente en su momento fue superado por Goku y después por los demás, pero con su regreso en Super fuimos testigos de su gran potencial, tan peligroso e igualmente asombroso, gracias a la transformación de Golden, y claro, también en su momento lo volvieron a superar, pero justo ahora el nuevo Freezer se ha puesto completamente en la punta del top. La pregunta que nos hacemos y tema que trataremos en este video sería el potencial de Freezer, ¿cuál es su límite? ¿Cómo es que pudo volverse tan poderoso? ¿Esto sin ninguna clase de entrenamiento especial o acaso es que el poder que nos demostró en la última saga es el máximo a lo que puede aspirar? La razón de esta pregunta es que si bien el aumento que tuvo Freezer en 10 años de entrenamiento en esa habitación del tiempo fue bastante grande, la verdad es que comparándolo con el aumento que tuvo la primera vez en la resurrección de Freezer no pareciera que fue tan grande. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, a que no son equiparables esos 10 años de entrenamiento como los 4 meses que tuvo la primera vez, donde pasó de un nivel un poco menor al máximo que tenía en la saga de Freezer hasta alcanzar la fuerza del Super Saiyan Blue de ese entonces. De hecho hasta la superaba ligeramente. Esto es un aumento enorme y realmente sorprendente. Pero tenemos que tener en cuenta que fueron solo 4 meses, ni siquiera fue un año. En cambio en el manga tuvo un entrenamiento en una habitación del tiempo especial y fue de 10 años. Si sacamos cuentas debió haber aumentado al menos unas 20 veces el poder que tenía en Super, algo realmente exagerado. Y aunque realmente podemos ver que sí que tuvo un gran power up para superar a Vegeta y Goku actuales, no pudo ser más de 20 veces. Además que claro, en las habitaciones del tiempo hay condiciones que hacen que los entrenamientos sean más efectivos. Como la gravedad aumentada a un ambiente hostil, lo que favorece el aumento e intensidad del poder de Freezer. Además que claro, Freezer sí que podría sobrevivir en cualquier ambiente inhóspito. En cambio cuando Freezer entrenó 4 meses, no tuvo algún estímulo ni nada que lo ayudara a mejorar su entrenamiento. ¿Por qué entonces esos 4 meses donde adquirió la forma Golden fueron más efectivos que los 10 años de la habitación del tiempo? ¿Acaso Freezer llegó a un límite que ya no se puede superar? ¿Ese es el tope del poder que puede obtener su raza? ¿Se podrá todavía hacer más fuerte? Bueno, de nuevo aclaramos antes de dar nuestro análisis que obviamente no hay una respuesta oficial o canónica, y únicamente es nuestra opinión con respecto a los datos e información oficial que hay. Puede que en un futuro nos aclaren algo diferente o que tú tengas tu punto de vista, así que también puedes dejarlo en los comentarios. Lo más probable es que en efecto Freezer haya podido llegar ya a su límite, pero no nos referimos a un límite debido a sus capacidades físicas o la raza de los demonios del frío en general, sino más bien un límite técnico debido al tipo de entrenamiento que se encontraba haciendo, por lo que los resultados reales que pudo haber obtenido en esos 10 años se vieron menguados. Si bien seguramente este entrenamiento fue muy duro y como él mismo lo dijo, le costó mucho obtener la nueva transformación, no fue la mejor elección el hacerlo como lo hizo, entrenando 10 años seguidos y sin descanso. Recordemos que Freezer no sabe mucho de artes marciales, el uso del ki y ese tipo de cosas que los guerreros dominan bastante bien, es decir, del lado técnico y sobre todo de realizar entrenamientos efectivos y específicos para el momento deseado. Esto lo vimos mucho a través de Dragon Ball Z, Freezer no es el único que se haya topado con este límite, sino que también Goku y todos los demás guerreros Z pasaron por esto, incluso teniendo conocimientos mucho más avanzados que los de Freezer en cuanto a artes marciales. Sobre todo esto fue mucho más marcado en la saga de Cell con Trunks y Vegeta, incluso Gohan y el mismo Goku, al entrar a la habitación del tiempo y entrenar ahí durante un año. Esta fue la primera vez en que el entrenamiento pasara a ser algo realmente extenuante y hasta extremo. Anteriormente, si bien los entrenamientos eran muy duros, como los que pasó Goku en la nave espacial antes de llegar a Namek, o el que tuvo cuando estuvo con Kaiosama en la habitación del tiempo, se toparon con un conjunto de elementos que los llevaron a toparse con sus límites. Unos límites que nunca antes habían tenido. El hecho de entrenar en un espacio cerrado, con gravedad aumentada, condiciones climáticas y ambientales adversas. Teniendo un compañero de entrenamiento durante un año, sin duda alguna fue algo que elevó sus poderes bastante y que tenían una enorme medida. Pero al mismo tiempo nos mostró algo muy importante. Aunque el entrenamiento pueda resultar muy efectivo al principio, si se explota por mucho tiempo, sin variaciones puede dejar de ser efectivo e incluso volverse contraproducente. Y esto es algo que le pudo pasar a Freezer. Muchas veces no se trata solo de entrenar continuamente hasta la extenuación, sino dejar el cuerpo descansar para que este se adapte al nuevo poder, y así manejarlo normalmente, para que así se puedan desbloquear nuevos límites y aumentar otra vez toda su fuerza. Esto precisamente fue lo que pasó en la saga de Cell, específicamente a los Saiyajin. Aumentaron mucho su poder, sí, y Goku ya sabía que por más que siguieran entrenando no serviría de nada, pues no se volverían más fuertes, así que pasó el poco tiempo que le quedaba del torneo descansando. Eso sí, Goku y Gohan tuvieron un entrenamiento mucho más efectivo basado en mantener sus transformaciones. Mientras que Vegeta y Trunks la primera vez que entraron también aumentaron sus poderes, bastante, pero luego Vegeta entrenó otro año, y posiblemente continuó manteniendo el mismo estilo de entrenamiento sin variar mucho, puesto que al final no se vio que aumentara demasiado su fuerza. Teniendo esto en cuenta, no es que Freezer tenga un límite para el poder que pueda alcanzar, tan solo vemos el ejemplo de los Saiyajin, incluso Goku siendo de clase baja logró un potencial sin igual. No hay razón por la que Freezer, siendo de una raza muchísimo más superior y con más potencial, no pudiera superarlo excesivamente. Tal vez algunos digan que los Saiyajins tienen ese potencial por ser guerreros natos, pero realmente los demonios del frío son mejores en todo eso, y más incluyendo obviamente los combates, además de tener en cuenta que Freezer nació con casi 120 millones de poder. Lo más probable es que Freezer haya aumentado gran parte de su poder actual en los primeros años, o incluso hasta meses de entrenamiento. Mientras que la mayor parte de esos restantes 10 años seguramente fue aumentando su poder de a poco, o al menos no tanto, y por eso menciona que le costó bastante la nueva transformación. Lo único que Freezer necesita para superar ese posible límite con el que se haya topado es mejorar y variar su entrenamiento, además de claro, con algunos descansos como lo hacía Goku, y así darle la oportunidad a su cuerpo de que se acostumbra a su nueva fuerza. Con esto seguiría no estancándose y aprovecharía el total potencial, y sin lugar a dudas así sería al menos el mortal más poderoso que conocemos, y por mucho. Aunque claro, aunque eso sea la solución y lo vemos muy fácil, es otra historia bastante diferente e improbable que esto ocurra, a pesar de que ahora Freezer tiene una actitud de mejorar y entrenar para superarse. Esto no quita que realmente no tiene mucho conocimiento de esas cosas, además que el poder del guión siempre estará en su contra. Y aunque también está buscando un compañero, como mencionó en la película de Broly, lo mejor sería un maestro de artes marciales. Sin embargo, vemos difícil o al menos muy lejano que esto suceda, pues de ser así que Freezer saque todo su potencial se convertiría en una barrera enorme, que quizá pondría incluso en aprietos a los dioses. Pero ya veremos qué es lo que nos trae en un futuro el emperador del universo. Y eso fue todo, déjanos en los comentarios lo que piensas respecto a si te gustaría que Freezer aprendiera a superar sus límites eficazmente, o si piensas que es demasiado peligroso, ya que su potencial es demasiado. Así que esto sería todo de momento, espero te haya gustado el video, si es así no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con tus series favoritas. Y nada, un abrazo con cariño de Granola, y hasta la siguiente. Los quiero, chao. Gracias por ver el video.